El recorrido de los votos de informe, presenta Puma, Pancol y la Conferencia de Inglaterra. El recorrido de los votos de informe, presenta Puma, Pancol y la Conferencia de Inglaterra. El recorrido de los votos de informe, presenta Puma, Pancol y la Conferencia de Inglaterra. El recorrido de los votos de informe, presenta Puma, Pancol y la Conferencia de Inglaterra. El recorrido de los votos de informe, presenta Puma, Pancol y la Conferencia de Inglaterra. La Conferencia de Inglaterra